Bueno, esto pasó yo vine a la tarde a practicar deporte al Club Suestil, como lo hago los días francos, y en su momento estaba jugando y esta persona de 67 años se descompensó en el club y cayó sobre una mesa. Y bueno, la gente me conoce que en algún momento he hecho esto mismo y me convocaron urgente, así que con la ayuda de otras personas lo pusimos sobre dos mesas para poder, porque le tomé el pulso y eso no tenía, estaba casi sin signos vitales, digamos. Y bueno, inicié la maniobra de RCP, hasta mientras tanto iba pidiendo que me trajeran una ambulancia y llamé al 911, hice llamar al 911, perdón, para que me mandaran una ambulancia y bueno, habré hecho unos 10 minutos de RCP hasta que volvió en sí y llegó la ambulancia y lo pudimos trasladar a la clínica. Bien, bueno, usted por lo que se supo estuvo todo momento con el señor hasta que llegó la familia. Sí, 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 obviamente, yo cuando llegó la ambulancia, como estaba solo la persona, lo acompañé hasta la clínica inclusive, hasta que después llamé al señor Luis Chami y al señor Andrés Rosa por intermedio de asistencia a la víctima para que ubiquen a la familia, porque al parecer no tenía familiares acá, después apareció familiares, hasta que llegaron ellos, yo estuve permanentemente con él. ¿Una persona muy grande? 67 años tengo entendido que tenía la persona. ¿También estaba practicando deportes ahí en el club? Sí, sí, en realidad estaba en el buffet, yo estaba en la cancha de boche. Perfecto, bueno, una obra más que se suma a las que realizan los efectivos policiales, recién hablábamos con dos efectivos que le salvaron la vida a una nena, usted, bueno, ayer a la tarde con este señor, bueno, es otra de las grandes, por decirlo así, maniobras que se realizan para salvarle la vida a los vecinos. Sí, sí, obviamente, obviamente uno más que satisfecho de poderlo hacer, son cursos que nos han dictado que lo hemos tomado a conciencia y sirve mucho para el resto de los ciudadanos que lo hagan porque sirve un montón. En realidad yo ya es la segunda vez, ya me pasó hace dos años atrás en la placeta también, también logré salvar una vida así, y bueno, uno se siente orgulloso, pero que la gente lo tome como a conciencia porque es muy lindo poderlo hacer, uno siente una satisfacción muy importante. Gracias.